¡Nosotros sabemos porque nos damos cuenta! ¡Nosotros somos diferentes! ¡Nos damos cuenta! Melisa, tenemos un último minuto, lo coloca Sebastián Ortiz del Comercio y lo que dice es que ya hay fuentes cercanas a Palacio, señalan que el gobierno de Dina Boluarte decidió ejecutar el fallo del TC que dispone la liberación de Alberto Fujimori. En breve, el sector justicia y derechos humanos haría oficial esta medida. Entonces, vamos a estar atentos a la pieza en el rompecabezas que faltaba, ¿no? Porque, a ver, regresemos a los hechos y regresemos a la tarde-noche de ayer. Tras conocerse el fallo, se conoce también la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al mismo, que era abstenerse, ¿verdad?, de ejecutar este fallo. Y faltaba que se pronuncie el Ejecutivo. Vamos a ir con eso, pero ahora, Talía Rosales, en vivo desde Liroes. Talía. ¡Habla los ojos! ¡No se les da engañar! ¡Vaya al Twitter! ¡Vaya a Google! ¡Pregunten! ¡Talía! ¡Vaya al Twitter! 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 Intentamos tomar comunicación con Talía Rosales. Sí, disculpen, bueno, tengo dificultad, comprenderá, para poder escuchar, pero sí, informar que continúa la expectativa, bastante movimiento en los exteriores del penal de Barbadillo. Hay personas que han llegado con megáfonos, lo que incrementa el ruido, porque todos hablan a la vez, a través de sus megáfonos, brindando mensajes de apoyo, de respaldo al expresidente Alberto Fujimori. Me has escuchado que recuerdan las obras que hizo durante su gobierno, y también respaldan que haya llegado hasta aquí sus hijos, la unión familiar. Entonces, hay bastante desorden también respecto a lo que viene ocurriendo en los exteriores. Lo que se comenta también es este pronunciamiento de la Procuraduría Anticorrupción, que se ha hecho de conocimiento solo hace instantes, y acá se genera como un debate, una controversia entre los simpatizantes, la portátil de Fuerza Popular, porque la Procuraduría Anticorrupción informa que el reo Alberto Fujimori tiene una deuda por reparación civil que alcanza los 57 millones de soles por los tres casos por los que fue sentenciado. Hay más detalles, por supuesto, en el comunicado, y es lo que las personas aquí, los simpatizantes, entendemos, se muestran en contra porque consideran que el pago de una reparación civil no puede limitar ni retener la libertad del expresidente del Perú. Es lo que podemos reportar a esta hora, compañeras. Bien, Thalía, a la espera, entonces, aún nos mantenemos en este punto, y regresamos a este documento.